Música Es candidata a presidencial por el partido conservador colombiano Doctor Juan Manuel Corzo Román Nuestro senador de la república Dirigente del partido conservador norte santandereano Doctor Juan Carlos García Herrero Mútulo y gobernador de la república Doctor Juan Carlos García Gómez Representante a la cámara Doctor César Lindarte, presidente de la asamblea del departamento del norte de Santander Señores diputados, futuros alcaldes de los diferentes municipios del departamento Señores concejales, señores ediles y dirigentes de nuestro partido conservador en el departamento En el día de hoy se les va a entregar los avales a los futuros alcaldes de nuestro departamento Sé que en este caso vamos a aumentar el número de alcaldías Ya que en las elecciones anteriores de 28 alcaldes que teníamos Únicamente logramos sacar 14 Porque los otros 14 los repartieron para otros movimientos para dividir al conservatismo de nuestro departamento Desafortunadamente Hoy vemos el fervor del partido conservador en el norte de Santander Y yo sé que con la colaboración de ustedes, señores alcaldes Y los señores concejales, ediles y diputados Entre todos Como Como trabajan las abejas Y como tiene que trabajar el partido conservador en esta ocasión Llevaremos a la gobernación del departamento Al doctor Juan Carlos García Herrero Persona que ha trabajado en la empresa privada Yo me atrevo a decir que de pronto los garcierreros hayan metido las patas en alguna ocasión Pero las manos nunca las han metido Y las meterán porque son personas honestas Por ello yo les invito Compartidarios a que multipliquemos nuestro esfuerzo Y yo sé que todos unidos lograremos llegar a esta meta Y sé también de las propuestas que llevan a los diferentes municipios y veredas Desafortunadamente Gente que dice que es conservadora Que están por el partido conservador Y que el partido conservador en ocasiones anteriores Los llevaron a desempeñar algunos curules Y allí los tenemos Pero no llegan a decir que voten por nuestro partido Sino que voten por otros partidos Que tristeza, señores En realidad Yo veo las cosas bien Y me he dedicado como El tiempo que llevo como presidente A visitar la mayoría de municipios Ustedes me han visto por allá Hay unos municipios Y especialmente el Catatumbo Que da pesar Que los estén Digamos Digando Para mermar la votación del partido Ayer me llamaban los concejales de Acarín Que les habían solicitado Que tenían que retirarse Del partido conservador Pero ellos sin embargo Han estado tratando De sostenerse En realidad La situación es un poco dura Pero yo veo Que con el deseo Que tienen Las gentes que nos acompañan hoy Todos ustedes candidatos Lograremos la victoria De nuestro gobernador El doctor Juan Carlos García Herrero Como gobernador Del departamento norte de Santander Muchas gracias